Y este es un crimen que realmente uno no imaginaría. Tres hermanos complotaron, imaginaron y realizaron el asesinato a su propia madre, una señora de 74 años, porque una de estas hermanas, estos hermanos, aseguraba que la señora estaba poseída, que tenía un espíritu, que le ordenaba que cometan estos tres personajes el horrendo crimen que ustedes van a ver a continuación. Horrenda muerte halló a una anciana de 74 años quien perdió la vida en manos de sus tres hijos en Ayacucho. Le sacaron los órganos y también los ojos con un cuchillo. Aurelia Condori, la mayor de sus hijas, dirigió el ritual satánico en la que junto a dos de sus hermanos dieron la vida de su madre en ofrenda. La mujer dijo que estaba poseída al momento de realizar el terrible acto. La policía ya capturó a los presuntos parricidas. Los restos de la anciana fueron trasladados a la morgue para realizar la necropsia y las investigaciones necesarias. Según la policía, la mujer dijo que el amo del oscuro le ordenó matar a su madre y además dijo que el rey de los sabernos ya está entre nosotros.